bueno comunidad efectivamente aquí van bajando más cargas van por aquí en la entrada de san rafael van una dos tres cuatro cargas al parecer tres así tres cargas porque estos son tres cargas entonces si dicen que son 10 cargas cuántas nos han bajado esta mañana y ahorita van subiendo esas otras van bajando perdón entonces que estamos aquí es que jugamos definitivamente nos están viendo en la cara están viendo la cara gordita